...al gigante de Alberti, porque ayer se vistió de fiesta, se vistió de gala para este partido de despedida y homenaje de Paolo Frangipane, Matías Gigli, en el que juntaron parte del plantel que ascendió en el 2006, cuando Belgrano consiguió el ascenso ante Olimpo de Bahía Blanca en Bahía Blanca, y parte del plantel del 2011, cuando el Pirata consiguió el ascenso en cancha de River ante River por la promoción. La verdad que se juntaron un montón de amigos piratas para jugar este partido, que lo tuvo Olave, que lo tuvo Volatis, que tuvieron parte del plantel actual, como el Guille Farré, como Novaretti, como Pablo Vegetti, bueno, entre otros. ¿Cómo salió y ganó el equipo del Mago Willy? ¿Pateó el penal Mago Willy ante Mizzetti? No sé, qué bien que lo pateó, con mucha magia. Bueno, a ver, un ganador, Belgrano, dos homenajeados que agradecieron a todos los que fueron, en una noche fría, en la que todos los hinchas le dieron un calorón ahí al gigante de Alberti para presenciar este partido, en el que la pasamos bárbaro, todos los que estábamos afuera y también los que estuvieron adentro. Lo cierto es que muchos agradecieron porque Paolo y Matías dejaron una huella imborrable. Ahí estaba Carlos Ramaciotti también. Bueno, lo cierto es que fue un momento muy, muy lindo en el que el gran ganador fue el Pirata Cordobés. Un jugador excelente jugador, pero mejores personas. La verdad que, bueno, el tiempo que compartimos con ellos uno lo disfrutó, el día a día se hacía menos, se hacía divertido. Y bueno, hoy la muestra está que vinimos un montón a festejar, a agasajarlos a ellos y nos sentimos orgullosos de su invitación. ¿Vos estás como para seguir la cancha todos los fines de semana? No, no, no. Parece por fuera nada más, pero por dentro se siente el ritmo. Yo que lo veo todos los días, los chicos, el ritmo que tienen, la verdad es imposible, pero lindo, lindo. Está espectacular, me dijo que estoy para jugar el domingo y me pone muy contento por eso. ¿Cómo lo ves vos? ¿Puedes jugar o no? La personalidad para patear el penal no es digna de un grande, así que bueno, hay que considerarlo. En el plantel que hoy, con el que laburás, con el que llevás adelante, con el que el domingo jugás con Deportivo Morón, ¿necesita algo de magia o solamente mucho trabajo? No hay ninguno que tire magia en mi equipo y lo estoy considerando para ponerlo en algún momento ahí donde no se prenden las luces y seguramente hará algún show seguro. ¿Quién ya está para salir a la cancha de nuevo? No, no te creas. Estamos prendidos fuego, acá estamos prendidos fuego al verde y te has prendido fuego, así que venimos bárbaro. Gracias a Dios venimos bárbaro. Sí, la verdad que se disfruta, se disfruta de entrar a esta cancha. La primera vez que juego con la tribuna ya terminada. Y bueno, la verdad, Daniel, homenajear también a jugadores que han dejado la vida por Belgrano, que han hecho historia, es más que merecido. Qué linda fiesta, ¿no? Sí, sí, muy linda. La verdad que contento de que nos puedan hacer parte a nosotros. Y por sobre todas las cosas, como les dije, que la pasen bien ellos, que puedan disfrutar este momento, que la gente de Belgrano los quiere mucho. Esto es lo que queríamos, disfrutar con la gente, disfrutar con los chicos que hace mucho que no veíamos. Y compartir este ratito para nosotros es muy agradable. ¿Qué sentiste dentro del vestuario, poniéndote la celeste? Es como volver a nacer, como volver a jugar acá. Me recordaron muchos momentos felices y bueno, nada, lo voy a disfrutar. Una locura, hermoso, pasando un momento muy lindo. Agradecerle a toda esta gente que vino y que pudo disfrutar un rato con nosotros y con un montón de hilos de Belgrano que hicieron grande a este club. ¿Te sentiste cuando entraste al vestuario, te pusiste la celeste, el bolso, las camisetas, las medias? ¿Te sentiste en ese momento? Sí, sí. ¿Cuando jugabas? Sí, sí. Aparte estaban todos los chicos, estaban todos con cara de alegría y ver esas caras de felicidad ahí adentro fue lo mejor de todo.